Buenas tardes, aquí tenemos el Lego dibujado más o menos del Mister Increíble, de Lego. Está hecho más o menos como he podido. De todas maneras, tenemos unos... Se le parece un poco. El juego está muy bien, pero a la hora de dibujarlo, pues cuesta un poco. Me ha costado la parte de la cabeza, que no se le parece mucho. Aunque llevo poco tiempo dibujando, pero al menos voy haciendo algunas cosillas referente a eso. Los ojos se los he dejado rojos, pero de todas maneras, los brazos están bastante, creo que bastante bien. La proporción, pues más o menos, yo creo que sí que parece que está bastante bien. Y el color, pues, no creo que me haya equivocado mucho.